Volví para atrás otra vez de nuevo y le digo qué es lo que está pasando me dicen no, no, que está bien, nosotros lo sacamos de ahí nada, investigo y investigo y tuve que irme porque nadie me dio ninguna explicación cuando me llaman y me dicen otra vez no, pero que está herido, le di un golpe en un ojo pues ya imagínense, ya a la hora que pasó eso yo no podía hacer nada porque yo no entiendo cómo en una cárcel donde hay policía cutudiando las personas que están detenidos ahí les dejen pasar teléfono de alta tecnología que hagan un video viral y tan rápido así o sea que todo lo que pasa por esa puerta los policías tienen que saberlo porque ellos revisan hasta la comida entonces si revisan hasta la comida yo entiendo que todo lo que pasa por ahí ellos se dan cuenta o sea que ese teléfono estaba ahí y era con conocimiento de ellos lo que pasa por las personas está detenido un policía turístico de si fue así tan software no Gracias por ver el video.